¡Ay, qué bien, qué bien te está el pañuelo colorado! ¡Ay, qué bien, qué bien te está el pañuelo colorado! ¡Ay, qué bien, qué bien te está! Pero no te has casado, ya te casarás. A la orilla Oca del Cobas, en Puente Agüero, en sembrado hierbabuena nace romero. ¡Qué bien parecen las heces mirándolas para arriba! ¡Sí, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, ¿cuánto te pagan por esto que yo la vi volar? La paloma por el valle, camino del palomar que yo la vi volar. Y este pandero que toco, me costó 14 reales, con cintas y cascabeles, cuatro pesetas cabales, ay, mi sombrero al aire va. Ay, que se la lleva al aire, el aire de mi morena, ay, mi sombrero al aire va. La primera seguidilla, que de mi corazón sale, que no quisiera agraviar, con mis palabras a nadie. No vino anoche, no vino, no, y yo le estuve esperando, dejó dos en el balcón. No vino anoche, no vino, mi amor, mi amor. En la Alameda de Santander, la vi llorando y la pregunté. Dime, niña, ¿por qué lloras? ¿Por qué tienes que llorar? Pasó por aquí mi amante, y no me ha querido hablar. A la orilluca de Cuba se encuentra güero, he sembrado hierbabuena, nace romero. He sembrado hierbabuena, nace romero. La luna madre, era, era del atón. Dices que no la quieres ni vas a verla, pero que el camino con la cría y el bar. Que con la luna madre, que con la luna iré, que con el sol no puedo porque me quemaré. Y de mañana nunca yo madrugaré. Para que me preguntan lo que te quiero, sin mis ojos de cara, mis pensamientos. Mis pensamientos, mis pensamientos. Para que me preguntan lo que te quiero. ¿Quién te lava el pañuelo, Ramón querido? Carretera, 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 carretera de puente en alza.